¡Hola, mi gente amada! Y bienvenidos a un nuevo episodio de Blah Blah Blah. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Desde donde sea que estén escuchando, les deseo que estén bien, que estén sanos, que estén fuertes, que estén en este mismo momento trotando por Central Park, que es una de esas escenas así como de la persona exitosa que le está echando bolas, ¿no? Está trotando por Central Park. O sea, alguien que esté como que en la máxima de las ruinas no está trotando por Central Park o de repente está trotando pero porque está corriendo ya indigente en la locura. Está corriendo por ahí la gente. Fíjate que si tú ves a un indigente correr así en una locura, no lo consideras trote, no lo consideras ejercicio, pero capaz esa es su manera de hacer ejercicio, ¿no? No lo sabemos, pues. El punto es que deseo que estén bien, que estén en una situación así. A mí ese tipo de situación me encanta, cuando uno se mete como en un mojón mental, ¿no? Y uno de los mojones mentales más grandes que me metí en mi vida, lo cuento rapidito, fue en una gira en la ciudad de Valencia que dije que, coño, me voy a ir desde el hotel a unas barras que estaban aquí como media hora y desde las barras después de hacer ejercicio me voy a ir caminando hasta la playa y después me regreso a esa otra hora caminando, que suena como un plan de, bueno, que había que caminar, que joder, dos horas. Y lo hice escuchando música, hice las barras y fui a la playa y me sentí como en un nivel de libertad y de, no sé, tan especial. Siento que hay que regalarse ese tipo de momentos así, tipo de película de creerse el mojón de verdad. Pero eso, nada, deseo que estén triunfando, que no estén fracasando. De repente están fracasando, no pasa nada, siempre se los digo. La mayoría de la gente fracasa, yo creo. Entonces es más bien lo normal, no hay que sentirse especial por fracasar, pero bueno, pasar la página e intentar de nuevo. Miren, antes de arrancar con la primera noticia del primer tema, quería agradecer a Lil Zupa, que nos invitó a su toque aquí en Miami. A mí me pareció bellísima la invitación. Me encanta cuando los artistas tienen este tipo de detalle de enviarte una invitación en un sobre negro así, con tu nombre, personalizado. Son cosas que yo siempre tengo con mi propia carrera muchos proyectos de ese tipo, pero a veces como que uno no concreta este tipo de cosas, sino que dice, oye, estaría bonito hacer unas invitaciones así, como un detalle, y no lo haces, ¿no? Entonces, bueno, también para resaltar eso. Fan de Lil Zupa, y en mi casa también, en mi familia, porque realmente Angélica es la del rap. Como ya lo he dicho muchas veces aquí, yo tenía contacto con el rap, pero de manera muy tímida. Y gracias a Angélica empecé a escuchar mucho más rap y me enteré de mucha más gente que la verdad no tenía ni idea. Y algo que me pasa mucho a mí con los músicos es que llego tarde a la música. Me imagino que a muchos de los que están escuchando les sucede exactamente lo mismo. Pero yo me entero de, por ejemplo, la canción de Neutro Shorty Soy Yo. Yo la escuché por primera vez hace como seis meses, una cosa así. Y es una canción que tiene ya varios años, no sé cuántos, pero tiene sus buenos años. Pero ahorita fue que yo la escuché y, por cierto, es una canción que me encanta. O sea, ya es esas canciones que se convierten como en una favorita inmediata, igual que Luz de Lil Zupa. Son canciones simplemente demasiado arrechas. Se las recomiendo. Pero bueno, eso. Quería hacer ese agradecimiento rápido. Muchas cosas de las cuales hablar, la verdad, han pasado. Por ejemplo, vi un clip para hablar un poquito de actualidad de Elon Musk, ¿no? Que estaba hablando con Jordan Peterson. Que Jordan Peterson es este tipo que es un... No sé si es un psicólogo o como un filósofo. No sé qué es lo que es él como profesionalmente. Vamos a buscar qué es Jordan Peterson. Jordan Peterson es un tipo que... No, no. Jordan Poole no. Peterson. Es un psicólogo clínico canadiense, ¿no? Entonces Jordan Peterson fue un tipo que tuvo como su auge mediático porque empezó a salir mucho de invitado en el podcast de Joe Rogan. Que Joe Rogan, así como tiene gente fantástica en su podcast, yo aclarar que soy fan de Joe Rogan, pero también tiene su gente detestable. Y Jordan Peterson es un tipo que tenía muchos fans. Siempre me gusta decirlo. Hay cierta gente que tú como que desde el inicio no se la compras, por así decirlo. Y Jordan Peterson fue uno de esos. Que desde la primera vez que me mira este video, este carajo, mira esta charla, me parecía, no sé, como cuando tú dices este carajo, como que le es medio charlatanesco, ¿no? O sea, y bueno, y ahorita está totalmente en el eje ese de Elon Musk, ¿cómo se llama? El carajo de la UFC, Dana White, que son también todo Trump. O sea, es todo como un mismo eje de gente como que, que bueno, es la derecha, ¿no? Al final. Este, y estaba Jordan Peterson entrevistando a Elon Musk y este Elon Musk, él dice, bueno, yo tengo una guerra contra la ideología woke y tal, porque a mí me hicieron, firmó unos papeles y no sabía lo que era. Entonces, y mi hijo es trans. O sea, como que él firmó las aprobaciones para, para la, para los tratamientos por los que pasan las personas trans, ¿no? Para toda la cuestión de las hormonas y tal. Entonces, cuando él dijo eso, yo dije, ah, con razón. O sea, entendí todo. Entendí todo, todo, todo. ¿De dónde viene ese pedo de Elon Musk? De, de, siento yo, de querer influir en comunicación, básicamente. Por eso la compra de Twitter, por eso empieza como a moverse mucho. O sea, me, me parece que ahí entendí todo. O sea, ¿de dónde viene ese odio que él tiene? O como esa, esa obsesión. También viene del, del, del ego, ¿no? Porque es muchas veces parte de lo que yo siento que mueve a Elon Musk es lo poco que él soporta a la gente que no lo vacila, ¿no? Que, que es una manera además atormentante de vivir, porque además si tú eres una persona tan famosa como Elon Musk, imagínate entonces si, no sé, si Taylor Swift o, o Cristiano Ronaldo, es el mejor ejemplo, si Cristiano Ronaldo no pudiese dormir por la gente que lo odia. No, bueno, entonces Cristiano Ronaldo estaría muerto ya. O sea, no podría vivir. O sea, Cristiano Ronaldo tiene que de alguna forma bloquear eso y decir, coño, estoy aquí, me reservaron toda esta villa aquí en, en Arabia, en Dubái, no sé dónde coño es que vive Cristiano Ronaldo. Y dice, bueno, voy a andar en la bicicletica aquí. Está mi mujer, mis niños, jugando con la arena. Estos dos papeados que siempre están conmigo, no sé cuáles son, me los mandó la agencia, mi manager. Yo siempre pido dos papeados para mis vacaciones porque me tomo fotos con otros papeados. Entonces es como un requisito que tiene Cristiano Ronaldo. Y, y ya, y él no vive pensando en eso. Digo yo, o sea, evidentemente se arrechará y será picado. Todo el mundo es picado. Pero no puede ser como un picado profesional, lo que quiero decir. Seguro en los comentarios, Cristiano Ronaldo es el más picado en la historia. Sí sé que es picado porque él hasta es como que escribe mensajes puyos y vainas así, deja comentarios puyos en Instagram, cosas así. En fin, lo otro que pasó fue que Biden dijo que, bueno, que ni de vaina por nada del mundo iba a renunciar a la campaña presidencial y como a las tres horas dijo que renuncio a la campaña presidencial. O sea, fue así de rápido. Era medio evidente que eso iba a pasar, pero siento yo sobre todo por el declive de él. Siento que ya era algo que era más práctico que una cuestión, siento yo, como de rumores y de manipulaciones. O sea, era muy obvio que Biden, el pobre, ya no estaba para esa mecha y que ya. O sea, imaginen la paz que ha sentido Biden después. No en el momento que tomó la decisión que para él habrá sido horrible, habrá vivido una, estoy seguro, de su lado como vergüenza de coño, de haber estado así para esa última batalla que a él le tocaba, a tener que ceder, en fin, ¿no? Todo eso es una cagada para él. Pero por otro lado, estoy seguro que Biden ahí mismo y que puedo ya dormir una siestita. Sí, vale, yo, échate una siestita, ya duerme hasta mañana. Ay, gracias. Y se quedó así mismo. ¿Para dónde está? No, no, pero puedes ir hasta tu cama, ¿no? Y así se quedó para dormir un día entero porque lo necesitaba, una cura de sueño. Imagínate estar en ese estado y estar en un viaje de campaña presidencial. Es una locura, ¿no? Se me ocurren pocas cosas tan mamantes como una campaña presidencial. Este... Y bueno, y entró Kamala, entró con todo. Kamala, claro, imagínate esa noticia de que te diga, mira, Kamala, si vas para el baile, eres tú versus Trump. Dicen, no joda, vámonos, vámonos. Porque es una gran oportunidad. O sea, pónganse en los pies de Kamala. Es Kamala, ¿no? Es una oportunidad gigantesca para ella. Incluso si pierde, que lo más importante es que incluso si pierde ya no va a perder por paliza porque siento yo aquí en Estados Unidos la cosa está tan polarizada que no depende tanto del... Sí depende, obvio, del candidato. Pero es como que la gente que va a votar por Kamala no es tanto porque sea fan de Kamala, sino porque odia a Trump. Y viceversa, o sea, la gente que... Hay mucha gente que va a votar por Trump porque ama a Trump y porque odia a los demócratas y lo que ellos representan, ¿no? Entonces yo siento que en ese sentido me atrevo a decir que yo creo que ya tiene una oportunidad grande de voltear la vaina y de ganarla. Y esto es simplemente un análisis mío huevón de simplemente lo que yo veo en internet por algo que me impresionó fue la cantidad de memes pro Kamala que salieron de inmediato apenas salió la noticia de que ella era, ¿cómo se llama? La candidata, ¿no? Y esto no es una cosa que sea pagada porque no hay tiempo de cuadrar eso. O sea, es una cosa genuina de que el que es tuitero y el que le da duro a las redes sociales de manera política, de un bando y de otro, aprovecha la noticia para impulsar su peo y cuando sale Kamala, que además viene desde Biden que estaba en esa situación, coño, obvio la exalta. Entonces todos los videos que ponían de ella bailando, que antes los ponían y los hacían memes para hacerla quedada como una huevona, ahorita usaban los mismos videos de ella bailando para hacerla quedada como una jeva cool y que estaba en un pedo y que estaba joven y que estaba activa. Entonces es muy interesante como puedes cambiar ahí la opinión así como rápidamente, ¿no? Entonces yo siento que ella tiene una gran oportunidad y creo que va a ser una lección bien, bien, bien interesante. Otra cosa que evidentemente me ha impresionado demasiado y que me ha, bueno, simplemente emocionado es el tema de las elecciones en Venezuela. Este episodio va a salir el viernes, o sea que las elecciones son el domingo. Yo la verdad, debo confesar, estaba bastante pesimista con el tema. Fíjense que de hecho ni siquiera había hablado mucho al respecto y al inicio ni siquiera estaba, no es que estaba, no estaba enterado, pues siempre estoy enterado de lo que pasa en Venezuela, no solo porque mi familia vive allá, sino porque leo noticias todos los días, todo el tiempo, es una de las cosas que más hago. Pero no estaba como ni participativo, ni involucrado de ninguna forma, ni en la conversación, ni en lo que estaba pasando. Pero de verdad me ha impresionado ver la cantidad de gente que está emocionada de votar y de expresar su desacuerdo al chavismo, sabiendo que hay un millón de trabas y con todo y eso, simplemente por el hecho de expresar y de verdad decir, apuesto eternamente al cambio. Entonces eso simplemente me ha cambiado mi opinión al respecto incluso. O sea, es una cosa impresionante lo que puede hacer el ver el entusiasmo de la gente, cómo cambia el mood en el que está otro, porque además uno cuando está afuera, el mood natural siento yo es pesimista, siento yo como que cuando yo hablo con todos mis amigos, que son todos venezolanos y nos reunimos, que además tampoco se habla demasiado de política, pero cuando se habla es en un tono pesimista, de crees que pase, verga, qué coño. O sea, hay esa vibra y con estas elecciones he sentido de nuevo esa emoción que se siente cuando se cree genuinamente que es la oportunidad de cambio. Entonces eso me ha emocionado muchísimo y me ha parecido muy inspirador ver a la gente emocionada, sobre todo cuando ha habido tanta violencia y tanto coñazo y tanta amenaza. Ver que la gente apuesta el voto es una vaina que siento que habla bien incluso de cómo es el venezolano. Entonces simplemente quería comentarlo y mis respetos a la gente que está allá y que puede viajar, incluso los que tengo amigos que sé que han viajado a Venezuela solo para votar, que también me parece algo increíble, porque bueno, demuestra lo importante que es para todo el mundo, que haya un cambio allá y la emoción es inuina que tiene la gente que dice, ¿sabes qué? Porque mucha gente además no está en la mejor posición económica, pero dice, ¿qué coño? ¿sabes? Me voy allá y aprovecho, estoy una semana con mi familia y así. Es genuinamente emocionante, ¿verdad? Y bueno, voy a estar igual que todos ustedes siguiendo la vaina. ¿Qué otra cosa tengo por aquí? Disculpen. Ah, lo otro que ya finalmente fue una muy buena noticia para mí en lo personal es que me aprobaron mi permiso de viaje porque para los que han seguido como un poco la historia de mis papeles, yo tengo ya un buen tiempo esperando lo que llaman como el ajuste de estatus, que es la llegada de tu residencia aquí en Estados Unidos y ha tardado como de manera inusual. Entonces estaba la opción de pedir el permiso de viaje, que bueno, es un permiso que te permite salir y entrar de Estados Unidos mientras sigues el otro papeleo, pero eso también estaba tardando y como había tardado tanto lo otro, estábamos ya angustiados de decir, bueno, ya no va a salir ni siquiera el permiso de viaje, o sea, esto va a ser un desastre, ¿no? Y esto evidentemente era una angustia para mí por el tema de los shows, porque tener que cancelar shows es terrible de todas las formas, o sea, es terrible para la gente que compró un ticket que le jode el plan, gente que lo cuadra con un viaje para ver el show, ¿qué me ha pasado? Gente que ese día viajó o viven en una ciudad tres horas y se llegan a la ciudad y pasan una noche ahí en un hotel para ir al show como una excusa para un evento, un plan, ¿no? Que se lanza la gente. Entonces eso es una cagada y es una cagada para mi lado y para la producción también, porque hay que cambiar las fechas, hay que hacer todas las devoluciones a la gente que pide las devoluciones, hay que explicar a la gente lo que pasó, hay que responder además todas las solicitudes, porque si bien esas cosas además se comunican por mis redes sociales, se mandan mails a toda la gente que compró, la verdad es que la gente no está pegada, hay gente que no está o no revisa mucho su correo o tampoco es imposible que vean todas las historias que uno sube, o sea, entonces es una aladilla, en fin, para todo el mundo el tener que mover los shows. Entonces fue una alegría gigante para mí que me aprobaran el permiso de viaje, porque bueno, me dan libertad de viajar y de hacer las giras sin ningún tipo de problema, de ir a México a sacar mi pasaporte venezolano, que es otra vaina, ¿no? Ese tipo de cosas que uno se, hasta un cierto punto se acostumbra, pero está mal, pero que eso, yo que estoy en Estados Unidos, entonces aquí no hay embajada de Venezuela, entonces si estoy aquí no me puedo sacar un pasaporte aquí, o sea, entonces es normal, no, pero viajo, o sea, pero ¿por qué tienes que viajar para otro país para sacarte el pasaporte? Que hay nada absurdo. Entonces, bueno, estoy muy feliz, hoy estuve una parte importante de la mañana en la oficina de migración, que me sentí entrando así como a la estrella de la muerte, ¿no? Pues ser un migrante y estar a la oficina de migración, este, hay como, te sientes como, yo estaba como nervioso, y además tenía ese nervio de coño, ¿será que me aprueban la vaina y tal? Este, entonces, pero también como, como yo opino, y esto es una opinión que la repito mil veces, es, este, a la gente que está sacando sus papeles de cualquier forma, y sobre todo cuando no están, no estoy hablando de la gente que pide un asilo chimbo o lo que sea, estoy hablando de cuando tú estás pidiendo tus papeles de manera correcta y estás, hiciste tú todos tus procedimientos, que es hablar con honestidad, o sea, no tienes que, ni que mentir, no tienes que, o sea, ni que exagerar, tienes que explicar, mira, mi situación es esta, y siento que, de nuevo, siempre he pensado, esa gente está tan acostumbrada a que vaya gente a pensar que ellos son huevones, a mojoniales en la cara, que esta es mi opinión, de nuevo, sincera, creo que hay gente, que ellos genuinamente aprecian la honestidad porque es hasta más rápido, o sea, mira, mi situación es esta, necesito esto, ah, ok, dame un segundo. Entonces, bueno, estuve ahí en la oficina de migración, me trataron muy bien, pero al mismo tiempo era extraño porque la gente migratoria siempre está como mirándote así como, entonces yo como que, bueno, tengo toda esta gira, necesito el permiso de viaje, aquí están todos los comprobantes de los teatros y tal, no sé qué, pum, aquí están los comprobantes y tal, estos están los documentos traducidos y todo, entonces ya se me quedaba viendo así. Entonces yo no sabía, porque yo estaba esperando como que me hiciera más preguntas, y tienes tal o tal, entonces yo se quedaba callando, yo seguía. Y bueno, por ejemplo, el depósito de este teatro es tanto, y este teatro, esta función es ya muy pronto, en dos meses, entonces fíjate que el permiso de viaje está, mmm, y yo, hay que ir a pasar, estaba como en una serie, ¿no? Así cuando estás aquí, hay que ir a pasar, el personaje va a sobrevivir, pero el personaje principal era yo, ¿no? En ese caso. Bueno, todo el mundo es el protagonista como en su propia película. Pero el punto es que me aprobaron el permiso de viaje y, bueno, estoy más contento, de verdad, eso fue, me puse tan contento que me fui a comer una hamburguesa con mi esposa de celebración, dije, vamos a comer una hamburguesa la más exquisita, y nos fuimos, por cierto, a La Birra, segundo programa en línea que hablo de La Birra, me deberían contratar, este, fantásticas las hamburguesas de La Birra aquí en Miami, hay dos, este, pero bueno, nada, quería comentar eso porque siempre hay gente también, además que me pregunta, este, de muy buena onda, ¿qué pasó con los papeles? ¿pudiste resolver? Y, y bueno, y esta fue ya finalmente la, la resolución, y estoy demasiado contento, de verdad, o sea, es que no, son de esas cosas que no se pueden, es simplemente la paz, se siente la paz en el ambiente, ¿qué era lo otro que les iba a decir? Ah, bueno, nada, justamente, en base también a eso que viene en el mismo orden de ideas, les quería mencionar dónde me voy a estar presentando, voy a estar hoy, viernes 26 de julio, en Miami, con noches en Miami, en el Teatro Tower de la calle 8, este, si viven en Miami o están de vacaciones, lléguense porque es una muy buena zona para lanzarse un predespacho, o un post, el show, porque tienes ahí cantidad de bares, eso es una zona como muy, muy turística y muy movida, hay cantidad de restaurantes y bares, de verdad es una zona muy, a mí me gusta, ahí es insta, insta, instagrameable, ver si, a cómo me costó decir eso, casi me da un derrame diciendo eso, voy a estar también con noches en Miami, el 9 de agosto y el 23 de agosto, y el 17 de agosto estoy con noches en Orlando, todo esto lo consiguen lesvarela.com, y en una semana nada más, el 2 de agosto estoy en Quito, el 3 de agosto estoy en Guayaquil, y el 4 de agosto estoy en Panamá, así que nos vemos por allá, las próximas ciudades que vienen después de eso las voy a decir rápidamente, así que vean si escuchan la de ustedes, y si la escuchan solo tienen que ir a ledvarela.com. Santo Domingo, Concepción, Santiago, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Toronto, Montreal, Vancouver, Zürich, Munich, Amsterdam, Dublin, Londres, Berlín, Lima, Bucaramanga, Cartagena, Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Medellín, Cali, Lisboa, Oporto, Madrid, Valencia, Coruña, Vigo, Tenerife, y Barcelona, todo en ledvarela.com. ¿Qué tal? Creo que había lanzado alguna vez un besito aquí en el programa. La verdad, no lo sé. Miren, ya empecé a ver El Encargado, la tercera temporada, por favor, véanla, es una joya. Yo necesito conocer a, y así fue que lo logró Guillermo Franchella, el mejor actor de Argentina. Mira, uy, me cansa hacer la voz de, te lo resumo así nomás. Este es, te lo resumo así nomás, Arnold Schwarzenegger. ¡Qué grande, Arnold! Bueno, coño, quiero entrevistar al bananero también. El bananero me enteré hace poco que es uruguayo y quedé fascinado, soy fan del bananero. Me imagino que conocen al bananero, no conocer al bananero es una ofensa. Y quiero ir al show del bananero. De hecho, no sé si lo hablé ya, pero se viralizó un tuit que era así como que, solo les puedo decir que vengo un show del bananero y es el carajo tomando y gritando y haciendo locuras y es la vaina más arrecha que he visto en mi vida. Y era como esos tweets sentidos que tú dices, coño, qué sabroso que alguien ponga eso después de tu show, ¿no? Que salió así, así de arrecho fue. Pareció fantástico, muy respetable. Lo otro de lo que iba a hablar es que, no sé si han escuchado, pero están estos astronautas atrapados en el espacio. Básicamente lo que sucedió fue que, según un hombre o una mujer, que llegaron en un Boeing Starliner. Es el avión que el... ¿cómo se llaman esos aviones que van al espacio? Se me olvidó. El transbordador, ¿no? Y bueno, y el avión, como que ellos lograron de nuevo conectarse a la Estación Espacial Internacional. No sé cuánta gente hay en la Estación Espacial Internacional, si solo están ellos dos, pa' ver. ¿Cuánta gente hay en la Estación Espacial Internacional? Pa' ver. Dice ahí. Hay lanzamiento. Tucututu. Pa, pa, pa. Dice aquí, tatatá, parámetros, tu tripulación. Actualmente a bordo dice que hay siete. Siete personas. Entonces, bueno, estos dos, creo que son gringos, llegaron, iban a una misión de una semana en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Se despidieron de sus familias. Regresó una semana. Mi amor, que hay que comprar papel absorbente. No, pero ahí quedan cuatro. Para esta semana va a estar solo tú y las niñas, ¿no? Bueno, sí. Compramos cuando regresa. Entonces se fueron al espacio, ¿no? A la Estación Espacial Internacional. Y se acoplaron. No sé cómo se dice, ¿no? Se acoplaron. Y se dieron cuenta que el avión tenía unas pérdidas de helio y fallaron unos rotores. Y tiene un millón de peos, ¿no? Que es uno de los programas ahorita con Boeing. De nuevo, para los que no estén enterados de lo que pasa con Boeing, vean este programa, este documental que se llama Fall Down. Creo que se llama Fall Down. Lo he recomendado Fall Down, Boeing. Aquí está. Para ver, ¿cómo se llama? Downfall, disculpen. Se llama Downfall, The Case Against Boeing. Vean ese documental para que entiendan qué fue lo que pasó con esa productora de aviones y por qué el desastre que están viviendo. Entonces el avión básicamente está jodido. Y entonces esta gente como que, mira, el avión tiene todos estos peos. ¿Qué hacemos? Nos desacoplamos igual cuando terminemos la misión y nos vamos para la Tierra. Y le dijeron, no, no se pueden regresar todavía porque ese avión tiene mil peos. Vamos a hacer varios test en la Tierra con otro avión que hay ahí, conectándolo como al acoplador y ver qué pasa, porque fueron las pérdidas de helio. Todos esos peos que tuvo el avión. Peos de astronauta, ¿no? Que siempre es un helio, un gas, una vaina, una gota. O sea, esos son los peos de astronauta, ¿no? Que es horrible. Yo siento que ser astronauta es una de las cosas más horribles que hay. Todo el día ahí en el vacío con esa angustia para ver si viene un meteorito como en las películas y parte esa vaina a la mitad y queda todo el mundo ahí congelado, chimbo seco y ¿ves? ¿Y pa' qué? Pa' ver crecer una sábila ahí dentro de la nave. Bueno, en fin, estoy hablando mierda de los astronautas, pero simplemente porque me parece angustiante. Entonces, tuvieron que hacer experimentos y el punto es que esta gente que iba a estar una semana lleva ya 50 días en la Estación Internacional Espacial y todavía no saben cuándo se van a poder regresar porque todo lo que dicen las misiones es que mira, ¿qué pasó? O sea, ya hicieron los experimentos. Sí, ya hicimos ayer y lo que pasa es que ayer íbamos a hacer un experimento, pero ¿sabes, Richard? Bueno, le nació la bebé, entonces coño, hicimos una parrillita en la tarde, entonces el experimento lo estamos haciendo ahorita en media hora. Cuando yo termine de comerme este sándwich, coño, pero hermano, estoy en la Estación Espacial Internacional. Ayúdame un poquito, por favor. Entonces, así estaría yo, estaría desesperado. Imagínate de nuevo las peleas con las parejas, que tú le dices a tu esposa que te vas una semana, estás 50 días en la Estación Espacial Internacional, que bueno, el astronauta siempre se puede lanzar. Le digo, bueno, eso es parte de mi trabajo, mi amor. Y usted, coño, yo estoy astronauta, no es que soy camionero, no es que, coño, ser astronauta no es solo la buena paga, es también que, coño, es arrecho ser astronauta. O sea, sobre todo lo difícil que, yo no sé, yo cuando era niño no recuerdo querer ser astronauta, pero desde muy joven recuerdo darme cuenta que era muy difícil ser astronauta. O sea, que eran como 15 astronautas. Entonces era como, no era así como que, hay que jode. O sea, y hay que si, dos japoneses, toda la historia, no sé, mentira, tienen que ser más. Pero, o sea, obvio los gringos y los rusos hay más. Pero no sé si habrá un astronauta de El Salvador. Sé que astronauta venezolano no hay. Esa es una buena posición que está disponible para que alguien la agarre. Este, ¿quién puede ser? ¿Quién será el primer venezolano en el espacio? Buena pregunta. Seguro va a ser algo así como Danny Ocean o Edgar Ramírez o algo así. Y bueno, y también lo que me extrañó de todo este tema con los astronautas es que yo pensé que las naves esas, que la Estación Espacial Internacional, y fíjate como el cine lo hace uno como un estúpido, yo pensaba que tenían como unas cápsulas de emergencia, que era como que, coño, mira, no voy hasta 50 días aquí, me voy en la cápsula de emergencia, ¿sabes? Salen como cuando en Alien, siempre en todas esas películas que siempre se tienen que meter rápido en la cápsula y siempre hay una vaina en el botón, hay un brazo que se comieron y está agarrando el botón, tienen que quitar el brazo, ¿no? Entonces presiona, entonces sale la vaina para el espacio. Y siempre cuando la persona ya está así tranquila en la cápsula, que hace así, voltea y ve al alien moviéndosele por dentro. Entonces tú dices, ¿verdad? ¿Qué manera tan chimba de morir en una cápsula en el espacio comido por un gusano extraterrestre? Es una porquería realmente. Yo la peor cochinada que he visto últimamente, bueno, en TikTok me veo cualquier cantidad de porquería, tipo esas que sacan puntos negros y que limpian las narices, los poros. Yo puedo pasar horas viendo esas vainas, o que quitan las uñas encarnadas. Me encanta también. Pero el otro día vi uno que saca, ponen como un camarón así y sale un gusano y lo agarra. Y el tipo con unas pinzas agarra el gusano y saca un gusano así como de 40 centímetros de la arena de la playa. Y, o sea, casi me muero del asco. O sea, imagínate que tú estés acostado en tu cama y te despiertan y que, ¿qué pasa? Y te tiran ese gusano de arena de 40 centímetros en la cara. O sea, tú dices, no, yo prefiero no seguir. No seguir en el planeta Tierra es lo que yo prefiero en este momento. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? O sea, más allá, obvio, lo peor que te puede pasar es que te torturen y vainas así horribles, que maten a gente que tú quieres. Pero digo, a nivel de que no sea la muerte, sino a nivel de asco en el sentido de que, por ejemplo, que te pasen volando como 6 cucarachas voladoras. Así que, o que tú vayas, te metes en un ascensor y marcas el piso 36. Y justo antes de que se cierre la puerta, alguien te tira 10 cucarachas voladoras, así como un pote para adentro. Entonces las cucarachas voladoras empiezan. Entonces tú ya marcó 36 y eso está trancado. Tienes que ir 36 pisos con las cucarachas. Entonces, ¿qué haces? Las matas, te pones en una esquina así a llorar. Pero ahí yo creo que si las cucarachas se te montan todas encima, si tú te pones a llorar, ellas deben oler el miedo, las cucarachas. Porque fíjate que mientras más cagado estás tú, ella también como que de repente se echa la volada. Asquerosas son. Todas esas vainas, los gusanos, todo eso me da asco, los caracoles. Pero delicioso comerse todos esos bichos. Vuelta y vuelta en la parrilla, exquisitos, se los digo. Entonces, bueno, total que esos astronautas están allá, para que sepan. Si usted se está quedando de su vida, que estoy aburrido, que tal, bueno, que sea no estás atrapado en la Estación Espacial Internacional en el espacio. Eso sí es una ladilla. Es un trabajo demasiado peligroso el del astronauta. De hecho, me hizo buscar cuáles eran los trabajos más peligrosos del mundo, porque no lo sabía. Y me quedé un poquito sorprendido, debo decir, porque el primero es el periodista en Siria. Ese es el trabajo más peligroso del mundo, porque dice que el Comité para la Protección de Periodistas estima que hubo al menos 39 muertos y 21 secuestrados solo en el 2012 por la violencia desatada entre las fuerzas de Bashar al-Sat y los rebeldes. O sea, entonces sí estaba jodido para ser periodista en Siria. Sí, esos son momentos en los que es mejor y que no. Yo soy más como influencer de relojes. Yo nunca he entendido el mundo de los relojes de lujo. O sea, es algo como que... Yo siento que hay ciertos gustos que vienen con tener un excesito ahí de dinero que la gente está como la de ella y dice ¿En qué puedo gastar? ¿Será que me meto en golf? ¿Será que me compro anillos? Y hay gente que se compra los relojes, ¿sabes? Pero es que me parece tan loco la gente. ¿Estoy qué? Philippe Glass. 2023. Modelo XA. Alfa. Yo no tengo ni idea de qué es esa vaina. Entonces, bueno, ese es el trabajo más peligroso. El segundo es minero de carbón en China. Que me parece que sí. O sea, no lo pongo en duda que minero de carbón en cualquier lado sea peligroso. Pero en China suena como que más porque hay mucho chino. Entonces hay que sacar mucho carbón. Entonces es más peligroso, ¿no? Dice que murieron en un año 1384 en accidentes de las minas de carbón. Yo me imagino que ellos deben medir cuál es el más peligroso como en una... Como sacando un coeficiente como de cuántos hay, cuántos murieron, ¿no? O sea, como que habían 150 periodistas. Mataron 39. Ah, coño. Sí. Es demasiado peligroso, ¿no? Como porcentualmente o estadísticamente. Me imagino que sí lo sacaron, ¿no? Entonces dice la casa... La tasa de muerte por cada 100 millones de toneladas de mineral extraído de carbón es de 37. O sea, cada 100 millones de toneladas mueren 37. Son bastantes millones de toneladas. Tres. Seguridad privada en Irak, evidentemente. También eso dice... Sí, sí. Suena peligroso. Entonces dice, bueno, nada, que peligrosísimo allá, que arriesgan la vida por un salario mensual. Están encargados de custodiar embajadas, personas y edificios del gobierno, de los levantamientos de insurgentes y de todo el peo que hay allá, ¿no? Policía en México es el número cuatro, fíjate. Entonces dice, claro, que han habido, en una escalada de siete años, en la guerra entre carteles y las autoridades mexicanas, murieron 60.000 personas. Mierda. Número cinco, leñador. Que también dice, obvio, porque es que cuando tú de nuevo ves esos TikToks que están cortando unos árboles que son unas vainas que el tronco es así, como toda esta sala, ¿no? Entonces, claro, si esa vaina se mueve de un golpe cerquita de ti, te da en la cabeza y te la aplasta por completo. Entonces es como, sí, evidentemente es peligroso. Pero por otro lado, siento que la vida del leñador, como estar en el bosque, ¿no? En su pelea contra la naturaleza, suena entretenida. Por cierto, recuerdo que estando en Oslo, le dije al barman como que cuál es el licor más fuerte que venden aquí. Y me dijeron, lo más fuerte que tenemos aquí es este licor, que es un licor de leñadores, que toman los leñadores. Entonces, literal, era una botella así como un anís. Realmente era como un aguardiente. Y, bueno, yo veo en la etiqueta que soy un leñador así. O sea, pues saben que son como literales siempre esas vainas, ¿no? Y tenía 70% de grado alcohólico. Y el tipo me explicó que eso estaba ahí como medio... O me hizo entender que era medio ilegal hongo que lo tuviesen ahí. O como que esa botella la tenían ahí como... O sea, como que capaz era un mojón, ¿no? Pero sí decía 70% y recuerdo que me di un shot de esa vaina. Y después estaba afuera, así en el invierno absoluto, en Franela. Eso estaba con José Rafael, José Rafael Guzmán. Y fumándome un cigarro, gozando una bola. Y en ese bar recuerdo que había un... Que fue la primera vez que vi eso. Que seguramente lo he contado en el podcast. Bueno, ya vamos a... Ya va a 300 episodios del podcast, ¿no? Qué locura. Este... Por cierto, Nanutria hace su... Hizo su... Grabó su episodio 300. Y yo estoy invitado junto con Chucho. Y hizo el episodio en vivo en el Miami Teeter Center. Muy buena la experiencia. Este... Y... Pues estuvo muy sabroso la grabación del podcast en vivo. Lo que hizo fue hacer un episodio en vivo. No sé si van a haber compartido en redes sociales que lo estaba haciendo. Así que no estoy... Como que arruinando la sorpresa ni nada por el estilo. Por cierto, felicidades a Nanutria que se... Que se casó, vale. No joda. Que de pinga casarse. Se lo decía justamente así a mi esposa. Es de pinga casarse. Cuando te quieres casar, es demasiado de pinga casarse. Evidentemente, si no te quieres casar, si... Eres una niña de 12 años de 1600 y te están obligando a casarte con un señor feudal que tiene 70. Sí, es una mierda casarse, ¿no? Pero bueno. O sea, no es mi situación. La número 6 de la más peligrosa es pescador comercial. Dice que tiene una alta tasa de mortalidad. Que de cada 127.3... ¿Cómo es esto? Me ha crecido en Afraque por la Volga. Mueren 127 de cada 100.000 pescadores. Ok. Sí, mueren que joder. Claro, bueno. También uno pescador... Por algo está el programa ese de... De los pescadores que agarran los cangrejos esos... Allá en el... Como en unos mares fríos y picados. Que es como una hiper jodida. Pues te caes. Entonces no solo no puedes nada. Sino que te congela. Viene un cangrejo. Te pica el culo. O sea, es un desastre esa muerte. Es terrible. Todavía que impresionante esa época en la que se puso de moda todos esos programas. Que era los camioneros del hielo. Y todo el programa era el tipo. Y que... ¡Está bien resbaloso! Este... Y que... Bueno, sí, claro. ¿Cómo va a estar si eres el camionero del hielo? ¡Ah! Ya, otro... Hay que seguir las reglas. Que impresionante ese tipo de doblaje. Lo común que se hizo. Y que no tenía ningún tipo de sentido. Porque no existía ser humano que hablara así. Solo en los doblajes de Discovery. De People and Arts. ¿Alguien recuerda el canal People and Arts? Eso sí es como ser más viejo que lo viejo. Que People and Arts eran puros programas que sí. Subastas. Surpresas. Eran como unas viejas subastando unas vainas. O también como esas ferias antigüedades. Que de repente va un tipo y que... Y que... Este reloj era de mi papá. Entonces también le revisan el reloj. Y le dicen... Este reloj era el reloj que tenía Napoleón. Cuando se agarró su primera rechera. Porque le montó cachos las evas. ¿Cómo es la vaina? Este reloj vale 300 mil euros por el pecho. Y dije... No puede ser. Me lo voy a gastar todo en curda. Siempre son situaciones así. Igual que la de los... El programa de la Casa de Empeño. Que ese sí es un programa que lo disfruto mucho. Son buenos reality. Es que el reality es uno de esos formatos que es como... Que está como muy despreciado por la gente. Pero realmente es un formato que cuando está bien hecho es... De los entretenimientos más puros que hay. El número 7 es conductor. Ya ve, tengo la garganta seca. Ya estoy tomando agua en un termo de luna sin la tapa. O sea, estoy en el... En el estado ya de papá máximo. De hecho, tengo una mancha en la camisa. Me di cuenta antes de grabar. Y dije que me manché con Lee. Que estaba comiendo una... Una papa cuando la tenía cargada. Y bueno, y se me manchó. Y dije... Bueno, ya estoy así. ¿Qué me va a poner? Toda la otra vez está sucia. Toda la manchó Lee. Bueno, este... Entonces, conductor de camiones en África Central. Muy, muy peligroso. Dice que Chad, por ejemplo, cuenta con más de 3.000 muertes registradas. Cada año. En una población de 11 millones. O sea, Chad es más peligroso que el coño. Entonces, bueno, dice que nada. Muy peligroso allá. Combinación de cansancio. Largas horas. Hay gente que me ha escrito que son camioneros. Y que escuchan el podcast cuando están trabajando. Saludos. A todos los camioneros y camioneras. Porque también hay camioneras. Me parece un trabajo durísimo el del camionero. Pero a la vez es un trabajo así como... Como siento yo que debe ser como medio filosófico. Porque es tan solitario. Que estás ahí en el camión. Y yendo para allá para el coño de la madre. Y tú solo. Y te tienes que bañar en las bombas esas que hay aquí. Que por cierto me parece rechísimo. La primera vez que vi una bomba así. Creo que fue en Texas. Que era estas bombas que tenía todo un apartado. Que era como para los camioneros. Entonces tenía como... Tenía como una parte que era como... Duchas para que lavaran la ropa. Si no me equivoco había también unas... Este... Unas como se llama. Como unas pequeñas habitaciones. O como unas cápsulas para dormir. O sea... Era todo así como pensado para el camionero. Que dije coño que... Que ha recho que exista eso. Entonces bueno. Peligrosos camiones para los que digan. Coño de re. ¿Será que me voy a manejar camión para África Central? Bueno. Pueden intentar de repente con otra cosita. Número 8. Experto en desactivación de explosivos. Evidentemente. ¿No? Dice que... Bueno aquí de una ponen. Reconocido en la película de Hort Locker. ¿Recuerdan de Hort Locker? El papel ha sido objeto de creciente debate. Sobre todo tras la investigación oficial de la muerte del heroico Capitán Daniel Shepard. Tras desmontar 13 bombas en 36 horas. Mientras estaba bajo fuego enemigo. Nah huevo. Nah. El Capitán Daniel Shepard. La que se lanzó. Sí. Yo creo que ya si tú trabajas en desactivación de explosivos. Es como que... Hay una parte de ti que querer morir. ¿No? O sea... Porque qué tan fanático puede ser alguien de desactivación explosiva. Es más como fanático de querer morir. Bien, bien difícil. Es como... Yo el otro día pensaba con respecto a la gente que decide ser árbitro. Y si hay alguien que esté escuchando y sea árbitro, por favor, coméntelo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué alguien quiere ser árbitro? Siempre me llama mucho la atención. Porque yo puedo entender que alguien quiere ser centrocampista. O sea, como Zidane. Que alguien quiere ser delantero. Defensa. Portero ya me parece medio raro. Cuando alguien quiere ser portero es como un loco. Pero árbitro. O sea, es como... Como que creo que alguien que quiere ser árbitro más que amor al juego, más que amor al deporte. Lo que tiene es así como una necesidad de que lo deteste la gente, ¿no? Algo así. Siento yo con los árbitros. Pero capaz estoy... O capaz no. No, seguramente estoy hablando mierda. La verdad, alguien tiene que ser árbitro. También esa es la otra, ¿no? Pero me llamó mucho la atención. Yo, por cierto, hice un sketch sobre un árbitro que... De las cosas que yo he hecho es de una de mis favoritas. Lo pueden conseguir en mi canal de YouTube. Ponen Led Varela, el árbitro, y les va a salir el episodio de ese seriado de sketches que hice que se llama Led. 9. Conductor de autobús en Guatemala. Suena peligroso también. Dicen, en una campaña de seis años de terror, las pandillas guatemaltecas han asesinado alrededor de 900 conductores de autobuses en la ciudad capital. Con solo 5% de los asesinatos resueltos por la policía, evidentemente. Gánster extorsiona a los choferes de los más de 10.000 vehículos en la localidad. O sea, entonces también, no, que yo quiero ser camionetero en Guatemala. O sea, coño, intente camionetero en Argentina, de repente, más o menos peligroso. O también en Argentina peligroso. ¿Qué era lo otro? Ah, y número 10, piloto comercial ruso. Porque se caen muchos aviones allá y dice que alrededor de 800 personas han muerto en accidentes aéreos en todo el país. Este, entonces nada, si usted también, no, yo quiero ser piloto, pero de la aerolínea rusa. No, coño, intente, intente con otra. Pero qué loco, así será la cantidad de aviones que, esas son las que siento que estos artículos, digo, pero ¿dónde sacarán esa información? Porque suena como medio raro. Pero, en fin, este, ya no tengo más noticias. Todas las otras noticias fueron habladas. Ya las noticias no duran ni una semana. Fíjense lo de Donald Trump. Fíjense la Copa América. O sea, Messi y Argentina estaban ganando la Copa América hace dos semanas. Y se siente como si hubiese sido, hubiese, hubiera, no hubiera, no hubiese, sí. Sido hace tres meses que ganaron la Copa América. Así de lejana se siente la Copa América y fue hace dos semanas. Igual lo de tiro de Trump ya pasó, ya listo. ¿Y qué pasó? ¿Y el chamito qué? Ah, loquito, vale. Pero ya eso quedó así, nada, ya. Ya renunció al servicio secreto. Ay, pero ¿y qué pasó? ¿En qué quedó? Ah, imagínate. Ya pasó. Pasó. Ahorita vamos a hablar de Kamala. Sí, muy arrecho, de verdad. Lo rápido que pasa la noticia y la necesidad que hay como mediáticamente de que haya un pedo horrible todo el tiempo. O sea, en fin. En cuanto a series, de verdad, me gusta siempre, como ustedes saben, terminar el episodio con unas recomendaciones, pero ya les dije, estoy viendo El Encargado. Me fascina, me encanta el personaje y de verdad el trabajo que están haciendo, la actuación de Guillermo Franchella es fantástica, pero el tema de los guionistas de ese programa es simplemente legendario, nivel leyenda, de verdad, lo que han logrado. House of the Dragon, coño, de verdad que los dos últimos episodios me han parecido terribles, así que... Pero ni siquiera terribles porque sean malos, sino terribles porque tú esperas que una vaina así te entretenga y que sea impresionante y simplemente me ha parecido que como que no pasa un carajo, como que la reina que... Está la reina, la catira, ¿no? Entonces que la reina... Bueno, que no le paran bolas, ¿no? Entonces, no, nadie me para bolas. No, que la reina la queremos aconsejar, pero usted no agarra consejos. No, bueno, pues nadie me para bolas, yo no sé si me paro en bolas. Entonces se va a recha, entonces regresa. Ya me va a parar bolas. Coño, reina, ¿por qué usted no escucha consejos? Ah, bueno, entonces cuando me va a parar bolas... Y se va. Entonces, aconsejame. ¿Qué consejo? Vamos a darnos unas latas. Entonces tú dices, coño, ahí, bueno, eso me gustó. Le hacía falta que además Game of Thrones, todos los episodios tenía una gente así tirando una esquina. O sea, que se iba a reunir el enano con Littlefinger. Entonces se reunían que si en un burdel. Entonces, ¿y qué? ¿Estás probando las mieles del imperio? No, ya yo no me piache. ¿Qué te piache entonces? Las conversaciones de tú dices, wow, qué increíble. Aquí es pura gente como que quiere hacer una vaina y no puede hacer un coño. El otro personaje tiene como tres meses en un castillo. Como que está drogado. Entonces está de ver que tengo una mala tribu en el castillo. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? O sea, de verdad, pero terrible, terrible. Igual la voy a seguir viendo porque ya estoy enganchado y quiero ver en qué termina. Pero de verdad que me ha hecho apreciar más Game of Thrones. y estoy viendo también, no estoy tan al día, pero me faltan como dos episodios, pero estoy viendo The Voice y no sé, The Voice me parece que sigue manteniendo un mucho mejor nivel. A pesar de que ya no me sorprende tanto como en las primeras temporadas, pero siempre tiene una vaina así que tú dices, coño, estos The Voice son unos loquitos, ¿vale? Es que son unos locados, unos locadios. En fin, nada, les dejo por ahí esas recomendaciones que realmente The Voice y el encargado que nuevamente fantástica. Ah, le recuerdo rápidamente a la gente que me va a estar presentando hoy, viernes 26 de julio en Miami. Así que si usted está en la ciudad de Miami y todavía quedan entradas, visite a ledvarela.com, la página web, y ahí pueden conseguir entradas para la función del 26 de julio, pero también para la del 9 de agosto y 23 de agosto en Miami. Y en Orlando estaré regresando el 17 de agosto con Noche en Orlando. Después, finalmente, puedo ir a Quito, Guayaquil y Panamá. Eso es el 2 de agosto, 3 de agosto y 4 de agosto. Y luego estaré visitando Santo Domingo, Concepción, Santiago, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Toronto, Montreal, Vancouver, Zurich, Munich, Amsterdam, Dublin, Londres, Berlín, Lima, Bucaramanga, Cartagena, Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Medellín, Cali, Lisboa, Oporto, Madrid, Valencia, Coruña, Vigo, Tenerife y Barcelona. Todo disponible en ledvarela.com. Se les quiere mucho. Nos vemos en unos días y bye.